¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy tenemos un video un poquito diferente. Básicamente vamos a ver dos episodios de estacaños extremos. Me fui a la vieja confiable, viste, de los típicos reaccionando, bueno. Dije, ¿por qué no aprovecháis de hacer lo mismo, viste? Además estoy en una época que está fatal grabar. No sé si se alcanza a ver, pero me está picando todo el cuerpo, real. O sea, real que tengo un montón de picazones en todo el cuerpo. Es como que me da alta paja, viste, planificaba un video largo. Puedes subir al cuello y ahora sigues subiendo las picaduras esas, viste. Bueno, creo que no hace mucha falta explicar lo que sería un reaccionando. Básicamente es como que vos vayas el programa solo. Pero bueno, sacando el solo me tenés a mí en una esquinita, viste, diciendo expresiones como wow. Así que bueno, si ustedes aguantan eso, vamos a ver qué onda. Miren, le voy a hacer honor a los suonos y todo, eh. Huntington, Vermont. Huntington. Mi nombre es Roy Haynes y soy un tacaño extremo. Me veo a mí mismo como... Un hombre ingenioso. Ha funcionado para nosotros. Amo a mi esposo Roy. Pero vaya, sí que es tacaño. Bueno, todavía ninguna pista lo que puede ser, eh. Aquí estamos en la cocina. Refrigerador básico. Te mostraré una de las muchas formas en las que ahorro dinero. A ver, a ver, si es como yo. Hago lo mismo con ellas. ¿Qué hace? Me quito las pequeñas ramas y ahorro unos 5 centavos cada vez. Están deliciosas. Está delicioso. Lo que haré ahora es tomar una cáscara de banana. La mayoría de la gente no sabe que es excelente para limpiar y darle brillo a los zapatos. Eh, para eso está bueno. Reciclar, tipo comer la bananita, reciclar un poquito y no está mal. Hasta ahora es normal. Nunca compramos condimentos. Lo que hago es tomar ketchup y mostaza de restaurantes de comida rápida y rellenar las botellas que tengo en casa. Bueno, ahí ya se fue un poco al carajo. Eh, yo también tomo los sobrecitos. ¿Viste? Cuando voy a McDonald's, como que tomo todas las cosas de ketchup, mayonesa, todo. Después cae en la alaela hasta que se pudre, ¿viste? Después nunca más lo uso. Pero después de llenar la botella de mi casa con eso, bueno, un poquito raro. Esta botella en particular la he tenido por unos 5 o 6 años. Lo digo en serio. Mi esposo intenta evitar que gaste dinero. Es muy... Molesto. Este es mi dinero. Molesto. Empezó ya adjetivos antes de molesto. No. Después de ti, el baño. Tenemos una tarjeta de crédito, pero intentamos no abusar de ella. Congelo la tarjeta. Para que no sea fácil acceder a ella. Congelo la tarjeta. Es derretir el hielo, lo que requiere un gran esfuerzo. Así que si mi esposa la quiere usar, tiene que trabajar por ella. Nah, no te creo, bro. Estas son toallas de papel que han sido usadas, reutilizadas y reutilizadas y reutilizadas. Nah, no, no. No puede usar rollo de cocina, nada. Con el ketchup venía bien, ¿viste? Algo utilizable. Bueno, usa mucho el cos. Pero ya los rollo de cocina, bueno, ya con la tarjeta de débito ahí congelada. El té es muy caro. Así que en lugar de usarlo libremente, lo reutilizo. Lo reutiliza. Este ya ha sido usado para unas tres o cuatro tazas. Ah, no, para tres, cuatro tazas. Yo iba a decir, bueno, una vez está bien, se puede utilizar dos veces, pero para tres, cuatro. Uno termino con ella. La volveré a usar por última vez. El limpia vidrios. Cuesta unos... Tres dólares cada botella. Bueno, yo no lo compro. Hago el mío a partir de café en polvo. Café en polvo. Y aunque pareciera estar sucio, ya verán lo limpias que quedan las ventanas. Pareciera estar sucio, está en negra el agua. Ahorro unos tres dólares adicionales cada mes, lo que suma 40 o 50 dólares al año. Bueno, es platita, ¿eh? Las formas en que ahorro dinero en mi baño es comprar papel higiénico, pero me aseguro que sea de doble capa y que no sea costoso. Separo ambas capas por el... ¿Doble capa? ¿Eso existe acá? Está bueno, pero doble capa nunca había... Las navajas de afeitar. Bueno, básicamente el tipo es un rata en todo, ¿eh? Pensé que era algo específico, ¿viste? La tarjeta de débito, la congela y tal. Pero no, absolutamente con todo. Bueno. Lo que hago es tomar una caja de fósforos y afilarlas para extender su vida útil una... Alto lifehack igual, ¿eh? Primero el café en polvo con agua, afilar la afeitadora con fósforo. Cuando llegas al final del tubo de pasta dental parece que no quedará más, pero tomo una tijera común, corto el extremo, lo enrollo y tengo pasta dental para una semana más. Nah, eso lo hice. Eso lo hago yo. Vale, vale. Estamos dando ejemplos simples y ejemplos extremistas, pero eso lo hago yo. En el estanque del inodoro, introduzco una piedra grande o ladrillo para reemplazar gran parte del volumen de agua. Ahorro unos 8 dólares al mes. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para que no...? Para reemplazar gran parte del volumen de agua. ¿Reemplazar gran parte del volumen de agua? Claro, y tiene menos agua. ¿Pero cuánto pagan por el agua ya, bro? Unos 8 dólares al mes y 100 dólares al año. 8 dólares al mes. Bueno, es platita, ¿eh? Es un pack familiar de Netflix, no está mal. A fin de cuentas, Roy es Roy y no va a gastar mucho dinero incluso si estoy yo ahí. A ver, a ver, a ver qué hacen. En la heladería, esperaba una copa de helado con frutas o algo así. Frutas, nada, ya arrancamos mal ahí. ¿Les puedo ayudar? Hola, ¿cómo estás? Me encanta porque ya tenía la cámara detrás del mostrador, ¿viste? La altura del vídeo. Si los pruebo, para saber cuáles me gustan. ¿Por casualidad tienes un vaso? Claro. Perfecto. ¿Qué hacen? Tenemos chocolate, zarzamora. Bien, los probaré. ¿Probar qué? Los sabores. Una muestra de cada uno. No, pero eso no es tanta calle extremo. La hace re bien. O eso sería inteligente, está bien. No, me quedé rojo, boludo. ¿Una de cada uno? ¿Cada uno? ¿Las quieres sobre un pastel de cumpleaños? Es una gran decisión. ¿Qué fue eso? ¿La quieres sobre un pastel de cumpleaños que se escucha de fondo? ¿Qué fue eso? ¿Una de cada uno? Ya. Es un pastel de cumpleaños. Es una gran decisión, ¿no crees? ¿Qué más tiene? ¿Otra muestra? Sí. ¿Otra muestra? La cara de la mía, tipo, oh, boludo, me quiere la mía. ¿Señora, está con él? Sí. No me sentí bien con mi esposo ahí comiendo muestras, muestras y más muestras. Él se veía muy cómodo y yo estaba muy incómoda. ¿Y cómo no va a estar cómodo, boludo? ¿Pruebas gratis de todo? Claro, después te vas, no. ¿Sabés que no me gustó ninguno? Ya está. Perfecto. Muchas gracias. ¿Cuál vas a pedir? No pediré nada. Estoy lleno. ¿Qué va a pedir? Si se llevó cuatro cucuruchos, ¿verdad? ¿Entonces qué va a elegir? ¿Qué va a elegir? Estoy satisfecho. Gracias. Oiga, no pagó nada. Se acaba de comer 14 muestras. ¿Cuánta fue la cara de la mía, boludo? ¿Qué hijo de puta? Pensé que pedirías una copa de helado. No me va a estar. Ahora no puedes volver a ese lugar a pedir muestras. Ahorré dinero, pero se molestó igual. ¿Y cómo no se va a molestar, boludo? Igual yo le decidí a la corriente. Che, ¿y cómo te vas a enojar? No, le tenés que sumar. El verdadero ratón. A ver qué comentaron acá. Lo que hice en el establecimiento de helado sí amerita partirle la madre. Una cosa es ser tacaño y otra un desgraciado. Bueno, es verdad, es verdad. Está muy mal lo que dije. Yo no lo haría, ¿ok? Cuando dijo que congelaba la tarjeta yo me imaginé que en el banco. Ahorra agua en el hidrodoro para no derretir el hielo. En fin, la hipotenusa. ¿Saben? Me hirvió la sangre con el helado. Qué descarado. Es un show, gente, ¿no? Va a tener cinco cámaras al lado ahí para decir che, no pagaste un helado. Bueno, también me recomendaron esto. Se viste de mendiga y busca comida en la basura para ahorrar. Aquí hay una china. ¿Diga? ¿Diga? Hola, Matt. Hola, Matt. Soy Kate. No puedo creer que no te he visto en más de un año, amigo. Será bueno verte y por fin conocer a Rose. Esta es la primera vez que invito a mi casa a Matt y a su novia Rose. A ver, a ver. Bien, te veré mañana. Sí, adiós. En la expresión. Sí, adiós. A ver, a ver. Así que pensé que sería una buena oportunidad para que probara la comida de basurero. ¿Eh? He comido cosas del basurero regularmente por dos años. Luego de graduarme de la universidad me di cuenta que gastaba 25 dólares a la semana en comida. Son 100 dólares al mes y pensé ¿Cómo puedo gastar tanto dinero en comida? Bueno, tiene su punto. Se dio como gastar 20.000 pesos acá en comida. Necesito más para la cena de mañana con Matt y Rose. Ojo, que tiene una cena especial. Ahora no se va del basurero de la esquina. Y ahora tiene que ir a un McDonald's mínimo. El basurero, obvio. ...agujeros. Y estos son unos viejos pantaloncillos. Así me veré como una mendiga. Los dueños de las tiendas no quieren que revise su basura y me echan de ahí. Pero si me visto como mendiga, quizás se compadezcan un poco y me dejen tranquilo. Hasta allá camina como mendiga, oíde. Es hora de hurgar la basura. Es hora de hurgar la basura. Con orgullo, oíde. ...y locales caros en los barrios más altos de Nueva York. Estos locales muchas veces tiran comida de gran calidad, incluyendo comida orgánica y deliciosas comidas preparadas. Uh, qué rico. Aquí hay muchas uvas, alcachofas y tomates. Supongo que habrán tirado estos tomates por estar en un lote que tenían tal vez uno o dos estropeados. Me encanta porque le busca la vuelta a todo, ¿viste? Como decía un tomate negro y no, ¿viste? Pasa que por ahí le dio mucho el solcito, pero se puede comer, se puede comer. Cuando eso ocurre, tiran todo el lote a la basura. Bueno, está informada, está bien. Igual es verdad, en los restaurantes y eso tiran de todo. Cosa que tiene un día de vencimiento, ya no lo puedo usar. Bueno, yo lo aceptaría, güey. Brotes de alfalfa. Se ven un poco mojados. No, qué feo, güey. ¿Por qué no vas a buscar una hamburguesa? Papá, como que verdura. Comidas finas, de calidad. Quedan mirando, ¿viste? Son unos gnocchis. Gnocchis. Bueno, ahí ya me está gustando, mi comida favorita. Frescas capas de lasaña precocida. Estas tiendas desperdician muchas cosas que aún se pueden comer. Hay mucha lechuga aquí. Busco comida en buenas condiciones. Busque comida en buenas condiciones. Aquí hay pollo acompañado con espárragos. A mis amigos podría gustarles, pero a mí no me gusta el pollo. Esto vence hoy. Mucha gente cree que porque un alimento llega a su fecha... Me imagino yo juntándome con alguien y diga, bueno, hoy voy a invitar amigos a cenar. Va a ser una cena especial, así que... Y digo, che, bueno, me voy a sentar una horita. Ah, te voy a comprar. No, me voy acá al restaurante de la esquina a sacar la basura ahí. Más opciones para mis amigos. Quiero asegurarme de que la comida esté buena y lo más fresca posible para mis amigos. Bueno, pero es considerada igual. Oh, miren, es un pastel. Se ve perfectamente bueno. Ese tiene pinta, ¿eh? Pastel de zanahol. Zanahol, ya no. Ya está, voy a la ruina. Veamos si hay algo más aquí. Oh, un brownie. Hay otro pastel en esta caja. En perfectas condiciones. Está buenísimo ese, ¿eh? Y también huele bien. Oiga, disculpe, no puede hacer eso. Solo reviso si tienen comida en sus bolsas que puede usar. Cerraré todo y dejaré ordenado. No puede hacer eso, señora. ¿Por qué no puede hacer eso? Vestirme como mendiga no sirvió esta vez. Aunque no me asusta porque una vez que la basura está en el basurero, es propiedad pública. Y es legal que alguien se la lleve. Claro, legal o no. Raro. Es legal, pero raro. A ver. Bueno, la habitación está bien, ¿eh? Ordenada, viste, en punto medio. Pero pensé que iba a ser tipo todo desordenada y mendiga en su casa también, pero no. Pero, como esta noche tendré visitas. La calentaria en una olla. Un día especial, dale, dale. A ver, a ver qué va a ser. Pastel de carne de pavo con acompañamiento. Huele bien. Pollo con acompañamiento. Le huele bien todo, ¿viste? Si mis amigos o familia quieren ir a un restaurante, trato de convencerlos de lo contrario. Y solo voy si ellos pagan por mi comida. Sospecho que Matt y Rob... Solo voy si ellos pagan, bueno. Tiene un punto. Preferirían ir a un restaurante, pero veré si pueden tolerar esto, porque es más barato. Llega a los amigos, a ver. Son chinos. Hola, Matt. Qué bueno verte. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto de verte. Ella es mi novia. El tipo re antinatural, ¿viste? Hola, Matt. Hola, Kate. Qué bueno verte. Qué bueno verte. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto de verte. Ella es mi novia, Rose. Hola, Rose. Es un gusto. Es un placer conocerte al fin. Como su amigo, sé lo tacaña que es. Así que vine a ver a Kate en acción. Claro, me sorprendí a la novia del amigo. No había visto a Matt en más de un año y no conocía a Rose. Las caras. Mi primera reacción al entrar fue, wow, esto es muy pequeño y está repleto. Me hace acordar a la mina de Feng Chan. ¿Se acuerdan que se grababa a 24 horas y tenía todo desordenado y era china? ¿Es china o es japonesa, boludo? Por eso ya me mando a China, ¿no? No es que haya mucho que mostrar, pero este es mi sofá improvisado. Sofá improvisado, a ver. Este colchón lo tomé de un basurero de un edificio. No, pero no digas eso. Ocultalo. ¿No te da miedo que tenga cosas ahí dentro? ¿Tú carachas? Bueno, para eso tengo bolsas plásticas encima, para que no acumule motas de polvo. Me encanta porque lo cuenta con orgullo, pero, o sea, que sabe la mina, ¿entendés que la tiene clara? No, porque esto lo tapo con una bolsa y está perfecto. Esto huele genial. Es como que todo planificado, ¿eh? No la podés boludear, digamos. Esta es una pequeña mesa que encontré en la calle. La verdad se ve bastante nueva. Pero aún así estaba en la basura, así que no sé. Este taburete también lo encontré en la calle. Entonces, ¿nunca has comprado muebles? No, nunca gasto dinero en muebles. Mmm, alto raro. Va a hacer quedar mal amigo después. Esta es la primera vez que realmente puedo ver lo tacaña que es. Quedé completamente impactado. Este es un estante para zapatos que también encontré en la basura. Estos tenis tienen unos 12 años. Eh, tiene pinta, ¿ve? Para correr. ¿De dónde los sacaste? ¿Nunca compras zapatos nuevos? Sí, siempre busco zapatos nuevos en sitios de internet. Y estoy atenta a las ofertas. ¡Clar! Entonces la mina dice, ¿nunca compras zapatos en internet? Y le responde, y sí, siempre busco en internet y busco ofertas. Busca, no compra. Bueno, ahí soy exactamente igual. ¿Duermes en esto? Guau, esto no se ve para nada cómodo. En realidad es muy cómodo. Esta es una colchoneta de yoga. ¿De un gimnasio o algo así? ¿Las colchonetas? Ah, eso creo, sí. No, la mina está re incómoda, boludo, mirá. ¿De un gimnasio o algo así? ¿De un gimnasio o algo en las colchonetas? Tiene una incomodidad y el tipo se caga de risa. Ay, que la puta va. ¿Para qué la traje acá? Se ve muy incómoda. Sí. Pero si yo voy a la casa de alguien, no estoy diciendo, che, flaco, esto está mal, no, esto no puede ser así, no, 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 no. La verdad es muy cómoda para recostarse. Deberían probarla. No, no creo. No sabes de nosotros que está. Mira, está muy limpia. No me importa que Mati y Rose no viven conmigo ni nada, así que no compraré una cama solo porque ellos piensan que es incómoda. Excelente la actitud de la china. Pasa que es antihigénico. Tiene actitud, digamos, se hace valer, ahorra, no sé para qué ahorra igual. Kate trabaja muy duro y no gasta dinero en nada. Eso es algo desconcertante para mí. ¿Cómo funciona esto? Este apartamento venía... Una cocina, ¿cómo? La compañía de gas me cobraba una tarifa mínima de 17 dólares. Uh, carito. ¿Así que usas esto en su lugar? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo usa esa cocina eléctrica? Pero no es mucho dinero. Son solo 17 dólares. Todo suma. Soy yo cazando ofertas en los chinos. Es como que veo 5 pesos de diferencia, ¿viste? Por algo peor. Y bueno, todo suma. Igual le pusieron una cara ahí como diciendo, bueno... Solo 17 dólares. Igual odio cuando se miran entre ellos así como tomando el pelo a otro. Son solo 17 dólares. Ah, ¿sabes lo que son 17 dólares en Argentina? Todo suma. No, me encantó la cara de la china, ¿eh? Todo suma. Me dio asco. ¿Para qué guarda el dinero? Después de muerta no le va a servir. Ah, pará, pará. Andás a ver si no tiene ahí una inversión en la china. Tacaña pero fina. Por lo menos lo come murcielos. Pará, pará. Esto fue antes. Todo concuerda. Los chinos comiendo murcielos. Esto que saca de la basura. O sea, si ella quiere comer basura es su problema. Pero no debería invitar esa comida a los demás. O por lo menos avisarle de antemano. Bueno, creo que con 3 cámaras al lado le está avisando, ¿viste? La pregunta es, ¿para qué ahorra? ¿Viste? Se pregunta lo mismo que yo. ¿Para qué? Que da la ahorra para cubrir los gastos de su departamento. Es como que ahorra para pagárselo del mes. O sea, que básicamente vive para el día. Te pregunto, ¿qué será la vida de la china ahora? Tipo, que sale su programa. Yo creo que si esto es en serio, tanto a ella como al otro. Y alguien le va a carpar unos pesitos, ¿viste? Para ayudar un poquito. Así que bueno. No, este video se va a hacer re largo. Uy, ya tenía que sacar todo lo de Navidad me parece, ¿no? Pasa que yo dije, lo voy a dejar todo enero las decoraciones. Es como que me da lástima, ¿viste? Hice un video especial decorando y después lo saco. Bueno, así que bueno. Ya está, gente. Corto, pues lo voy a hacer re largo a esto. Y bueno, capaz de ganar reacciones. Hay acá un episodio de Mis Maneras de Morir. Y tienen pinta de todo en realidad. De cupón manía. Este programa yo lo miraba cuando tenía como 10 años. Ahora no tengo el cable para ver. Pero bueno, lo tengo por YouTube. Algo sale. Bueno, gente. Muchas gracias por ver el video. Y nos estamos viendo la próxima. ¡Suscríbete!